El cielo está cansado, ya me venía, la lluvia caer Y cada día que pasa es uno más parecido a ayer No encuentro forma alguna de olvidar ¡Evítame! 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 Andreina, lista para tu presentación y también lista para pegarte otro chapuzón La verdad es que me metí mucho en el personaje de Shakira que casi me lanza al agua Pero casi, no me lancé por ese caso ¡Evítame! ¡Evítame! Esto es un reto para mí y también decirle a la producción que como que latinan siempre la canción Digo que se preparen para mi show, lo voy a hacer con todo el corazón Además que la canción que me tocó, hay algunas cosas que me identifiquen, lo voy a hacer con todo el corazón Muy bien, Andreina, entonces te estás preparando para tu presentación Espero que te puedan lucir, muchísima suerte y recuerden que esto es ¡Combates Sin Límites! ¡El cielo está cansado, ya me venía, la lluvia caer Y cada día que más me quedó más parecido ayer No encuentro... ¡Bien! 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 Si es cuestión de confesar, no sé preparar café, no entiendo de fútbol Creo que alguna vez fui infiel Juego mal hasta el parque Y me asustó el reloj Para ser más franca Nadie piensa en ti Como un abuelo El cielo está cansado Ya me ve la lluvia caer Y cada día que pasas Tu mamá es parecido ayer No encuentro forma alguna De olvidarte porque Seguirá tan noves Inevitables Yo conocí un cielo oculto Y un hombre sin sueño Tanto un tricón y una canción De esos sin sueño Y ahora sí que no puedo vivir sin ellos yo De vivir los cielos Solo un deseo Siento que no te pueda vivir Te recorribo Domingo entero Y una cosa te tengo a decir Eva Reina Sabino Y desde el norte de Polo Sur Me he encontrado Como tú sí Como la estrella es tú Eva Reina Sabino Y desde el norte de Polo Sur Me he encontrado Como tú sí Como la estrella es tú ¡Compácil! ¡Compácil! ¡Bravo! Andreina, bravo ¡Felicitaciones! ¡Wow! Gracias Ahora sí chicos de la banda Escapen antes que venga otro vivo Y también los quiera hacer cantar Y también se los lleve Gracias chicos Gracias ¡Excelente Andreina Flower! Muy bien Preparadísima Se hizo hasta el turno de la mando Hasta aquí todos La tenia solita Sí, sí Pero me imagino que está afuera Porque por dentro todavía no se ve la tenia Pero bien Estamos bien Estamos perfectos Andreina ¡Espectacular! Y como Esta Shakira pies descalzos ¿No? Pies descalzos Estaba todavía Vamos a ver qué dice nuestro jurado Empezamos con mi querida Brigitte Bueno Andreina Lamentablemente no oyen nada En mis expectativas Shakira es una mujer Que desborda sensualidad Con su mirada Su cintura Sus manos Tus manos estuvieron descolocadas Las bailarinas lo tenían bien Pero tus manos no eran correctas Eso sí me molestó un poco Sentí que pudiste dar más Shakira en su performance Es una cosa que tú no las dejas de mirar Y yo dejé de mirarte No provocaste el hecho de que esté pendiente No estuvo mal ojo Pero yo sé que pudiste haber hecho algo mejor Estudiarla mejor Ella no se dejaba de sus bailarinas Y en el momento que las chicas entraron y bailaron contigo Hiciste los mismos pasos A ella se las vio mejor que a ti En estética Brazos Ojo Mira tus brazos siempre Pero no pueden estar a medias Entonces mi calificación para ti Va a ser un 7 Pero que yo sé que lo vas a mejorar 7 7 7 7 7 Es que eso le pasa por bailar ojos así con el pelo de pies descalzos O así ella tenía el pelo rojo Bien, así vamos Mi querida Oiga, bonita Qué bonita palmera que se ha hecho hoy día Gracias Buenísima Eso parece Flans 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 Ah Sí, sí, sí Ya me acordé No, no me acordás Te lo juro Ahí está, ahí está Ah, ya Ya Páleme la música Que se emociona esta chica Me vale, me vale Andreina, a ver Yo te quiero felicitar Porque La verdad Un poco como dice Brigitte Sí, capaz faltó más tiempo Para estudiar un poco más Yo sé que siempre tienen poco tiempo Pero en lo poco que lo pudiste estudiar Sí lo intentaste hacer O sea, sí hubieron movimientos Que los agarraste bastante De esa época de Shakira Lastimosamente En el Ojos Así Porque Si tuvieras Yo sí te digo la verdad Si tuvieras quedado con el inevitable Inolvidable, inevitable Es decir Yo digo Que con esa canción Es más Con esa canción a mí Me impactaste bastante En un principio Porque dije Guau Te aprendiste mucho El tema de los movimientos La mirada Ella En esa canción Ella Lo que proyecta Es una seriedad Una tristeza La que tú tenías La tristeza que tú tenías Mezclada con un poquito de sensualidad Llegó Ojos Así Y Ojos Así Es otra Energía Tú no podías interpretar Igual que inevitable Ojos Así De hecho Estás muy parecida En performance a Shakira Pero de verdad Como dice Eduardo Ojos Así Es Shakira Es súper sexy Súper sensual Tiene otro movimiento Tiene otro movimiento Mucho, mucho más Exagerado De las caderas Es tanto, tanto, tanto El movimiento de las manos Y las caderas Que eso ya Ya no tuvo mucho O sea El Ojos Así Es el que ya nos faltó Lastimosamente No, el Ojo Así No le saltó ¿Cómo le va a saltar el Ojo? Nos faltó Ah, ok Nos faltó Amigo Nos faltó Pero el inevitable A mí se me olvidaba Ay, ¿cómo es la canción? Claro Igual Ojo Igual Ojo Siempre la producción Les aconseja A ellos Un tema Al otro Pero ella después Ella dijo No, yo quiero hacer Un remix Un remix No, y perfecto Lo pudo haber hecho Pero el día de ayer Lo tuvimos Mira, de ese Talía Y se cambió De vestuario Entonces Si ella Lo hubiera hecho En la mitad Y se cambiaba De vestuario Y salía con el Ojo Así Que es otro El performance Entonces hubiera sido Mucho más impactante Eso fue todo Pero de ahí Déjame felicitar Tendrida Mira, con los tips Es una cosa Pero te quiero felicitar Porque en la canción primera Utilizaste los mismos Movimientos que Shakira usa En la canción Y de verdad Que esa A mí esa me encantó Lastimosamente No fue todo Pero yo sé Que por esa parte Te felicito Con los secretos Muy bien Melina Ahora vamos a escuchar A Freddy Bueno, brevemente Brevemente Yo A mí me encantó No sé Yo te he visto He visto tu desarrollo Y me parece que Últimamente Estás Entregando muchísimo De ti Te veo así Como un poquito Más Más llenita No sé Como más Más cuerpo Será porque Cuando te vi Hace un año Estabas como Más joven Más flaquita Te veo así Más mujer Te veo A mí me encanta Más sexy Más sexy Te vi muy sexy Hoy día A mí sí me gustó Excepto Porque en una parte Dejaste que la canción Siguiera Y te olvidaste del lip sync Entonces Eso fue la única falla Pero de ahí A mí me gustó Para mí también es un 9 9 Muy bien Andreina Shakira Gracias Shakira Esta es Shakira Muy bien Muchísimas gracias No se preocupen Me encantó Lindísima Váyase por ahí Si está Ojeros a la café De la desgrañada Y más adelante Tenemos a Nico Asante